Esta es la microonda Vamos a ver La microonda Lo dejaron tirar a los malditos Ah, si puedo, si aquí se meten Ah, y el tío ¿Y el tío Lías? ¿Ya me ha metido Lías? ¡Tío! ¡Tío! ¡Hueso, mamá! ¡Ah, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí está más tarde! ¡Qué de maldito! ¿Será que no es porque lo seguí yo y ese mamá? ¡Ah, por eso! ¡Ven, por eso! ¡Ven, por eso! ¡Ven, por eso! ¡Es que se oía! ¡Chiling, chiling, chiling! ¡Ese cuento, ve! No lo quebraron Bien, entonces ya se oía Sí, pues hay rastros Aquí cortaron alambre, ve ¡Qué maldito! Aquí, ¿sabes? Oye, todo va a salir Aquí, ¿sabes? Cortaron alambre ¡Qué maldito! Como yo lo seguí Ajá Pero como lo seguí y me caí Yo ya no lo seguí ¿Unda caí eso, Juan? Allá, ve, me caí Yo dije que como miraron Que yo lo seguí Se huevaron Nos han tirado ¡Ay, Dios mío! ¡Juele, madre! Bueno, entonces Si no se llevaron nada No quedaron satisfechos Esto ya lo voy a chingar todavía ¡Hija! ¡Jesús bendito! ¿Oye, los chuchos? ¿Hm? Ajá Nos van tirando Como nos pasa, van Escuche Bueno, bueno ¿Solo está bien llevado, va? Este sí, solete ¿Sí? Sí, lo vea, si puede ¿Sí? No se llevaron nada, entonces Esta bueno todavía, digo Sí, está bueno Bueno, bueno, pues Si no tienen nada Lo llevaron No se llevaron nada, no se llevaron nada Ay, se fue Sí, lo fue ¿No se llevaron nada? ¿No se llevaron nada? ¿Y llevaron nada? ¿Mira? Ah, bien No se llevaron nada ¿Sí? Sí, sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo te dejaron? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Está bien todavía? Hay que tener cuidado, Cato Sí 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 Así Ahí está tirado ¿Anter, Claえば está vacadaki? Hay que asegurar más cada porque hoy van a empezar a entrar, desgraciado Sí Ay no Y cuando empiezan así, ¿dónde empiezan biga? Cuando empiezan pues sí sí fue la vez pasada y cato Por la fiesta, sí lo hacen Ya vienen aquí en estos tiempos. Siempre ya. Estos fueron como la gran... No se quedaron nada. ¿No fue? Estos nos quedaron tranquilos. No fue. Solo perfume, ¿crees? Yo sentí cuando me... Pero, si no me hubieran ido molestando en la cama, y yo no siento que me hubieran hecho obrería, y no hubiera sentido nada. Vale, en la puerta está acá. Ajá. Ni como las nuevas me querían. Ajá. Y por eso fue que hicieron bullas ahí con usted. Que contían. Tres segundos. No. Toma. Vale, no. Pero, ¿sí qué? Hay que... Ir a ver dónde... Pasaron. Ese deja a ver si no me dejaron otras cosas ahí. No sé. Solo eso. Solo eso. Solo eso. Por aquí, ¿ves? Por aquí, ¿ves? Ahí está. Si se me levantaron. Si se me levantaron. Si se me levantaron. Si se me levantaron. Aquí fue. Porque aquí había un marcas. Huellas. Y... De seguro corrieron todo ese camino para acá. Como allá no tiene el cosquí. Eso, ¿ves? Y medio. Ajá. Y vamos. Y se mira, ¿verdad? Ajá. Ajá. Se me dice ya cayó se viene otra vez. Pero aquí, ¿ves? Ajá. Aquí había. Su rojo. Tres, cuatro venían atrás de él. Que si un par de allá cayó. Que fue yo cerrando la nariz, ¿verdad? Pero sirvió. Bien. ¿Verdad? Ajá. Ay, pero yo me asisté. Que como él solito por acá. Ay, Dios. Y nunca que llegaba. Pero le metió presión. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Vámonos. Muy bien. Muy bien, güey. No la voy a arreglar con el cámara. Ay. Su roja. Ajá. Y le ponen para el avión. Así es. Usted si pone seguro bien su puerta. Asegura bien. Sí. No tiene sentido. No tiene sentido. Ajá. Con el paso para cambiar. Mi puerta, pero, ¿está? Sí, Juan. Ajá. Hay que asegurar bien. ¿Por qué está empezando? Vamos Así han hecho siempre Bueno, mamá Pero como son palos del tío Vamos a hacerlas limpias Porque acá está peligroso Sí, ¿qué es acá? 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 No, 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 no. o la pila con suente y ese levanto yo estoy sin más su falso y el sol va siguiendo y el sol va siguiendo cuando se va ah? ahí está ahi está espérame con la madre y que iba a dormir también adentro no dejamos Gracias.